Esa es una vergüenza internacional que tiene Honduras. Y yo voy a explicar por qué. Mire, México, el presidente López Obrador, que es presidente de México, se puede dar ese lujo de no asistir y ponerse en rebeldía. Porque México es un socio fuerte para Estados Unidos. Estados Unidos necesita a México. Y en el caso de Honduras, nosotros somos un país que realmente exportamos muy poco. Estados Unidos no necesita a Honduras. El hecho es que nosotros no podemos venir a ponernos los moños porque esas cumbres no solo es para un evento mediático. Esas cumbres es para poder tener relaciones internacionales con otros jefes de Estado y así poder tener una relación comercial, una mayor amplitud comercial. Es para irse abriendo espacios, poder exportar, tener líneas comerciales. Y realmente se está desaprovechando. ¿Por qué? Porque, mire, una cosa, Estados Unidos son relaciones bilaterales con cada país. Si Estados Unidos tiene un conflicto con otro país, Nicaragua, Cuba, Venezuela, llámese cualquiera, son sus políticas internacionales. Nosotros no tenemos por qué estar ingiriendo en esa relación. Nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Mire, el petróleo está por las nubes. Aquí no hay un día que no haya huelga. Enfermeros, doctores, transporte, realmente, ¿a qué nos lleva a no poder asistir a esa cumbre y tener relaciones comerciales con otros países? Mire, hay países millonarios que realmente quisieran venir a Honduras, pero hay una política exterior malísima. Aquí no hay una política exterior realmente clara. Y le digo una cosa, licenciada. A mí me está preocupando algo. Que la presidenta se está ya, se está inclinando más por el foro de San Pablo. Se está inclinando más por ese tipo de política realmente izquierdista. Aquí lo que ocupamos es empleo, comida, buenos precios y no ocupamos andarse poniendo los moños, como usted mismo lo ha dicho, sudar calenturas ajenas. Subtitulado por waiting. Gracias.